Buen día con todos, ahora continuaremos con esta serie de tutoriales de presentación de mapas. En esta ocasión veremos la presentación de un mapa simplificado, muy utilizado en trabajos de investigación. Sin más, sean todos bienvenidos. El artículo donde me basé para describir estos elementos básicos de cualquier mapa se llama Phi Elements of Any Map y dejaré su enlace en la descripción. Además también colocaré los enlaces de los papers donde he sacado estos ejemplos que voy a mostrar. Este artículo interesante menciona que los elementos que cualquier mapa debe tener son El título, que por ejemplo en este paper que trata sobre una evaluación mediante fotogrametría de una zona de volcanes Se coloca normalmente el título en la descripción. 2. La leyenda Que también si no es muy larga, por ejemplo aquí en este caso solo queremos describir esta área en color rojo Que es la zona en donde ha ocurrido este evento volcánico También se lo puede colocar en la descripción Aquí por ejemplo menciona que la extensión del flujo de lavas que se encuentra en una línea roja Ocurrió en 22 de septiembre de 2014 3. La grilla Normalmente se utiliza en este caso a la parte izquierda podemos ver en la figura A Que utilizamos las famosas coordenadas geográficas ¿Por qué? Porque a diferencia de las coordenadas UTM Estas están estandarizadas en cualquier región del planeta No tenemos que indicar un datum adicional porque la mayoría están basadas en el WS84 Y además son más cortas de escribir A diferencia de los cientos de miles y los millones en este y norte de las UTM 4. La orientación Normalmente en estos planos simplificados que utilizamos en investigaciones científicas O trabajos de investigación académicos Simplemente se coloca una flecha y el norte Porque por obvias razones sabemos que el sur estará al contrario El este a la derecha y el oeste a la izquierda 5. La escala En estos casos también solo utilizamos Como pueden observar tanto en la figura A como en la figura B Escalas gráficas Ya que si colocaríamos una escala numérica Estas deben ser totalmente absolutas Se debe siempre imprimir en ese mismo tamaño de papel Cosa que no ocurre con estos trabajos O sea que al ser varias veces fotocopiado Esta escala numérica se puede ver alterada Pero la escala gráfica nunca va a perder su significado Siempre va esta distancia de aquí y aquí Va a significar un kilómetro De aquí y aquí dos kilómetros Y como pueden ver lo más simple posible En este segundo ejemplo también vamos a describir cada uno de estos cinco elementos Uno, el título Como les mencioné siempre En los de estos trabajos de investigación Van en la descripción de la figura Dos, la leyenda En este caso como si hay varios elementos a describir Aquí está la leyenda De lo que significa cada uno de estos gráficos Tres, la grilla En estos casos he visto en varios papers incluso Que ya no se está utilizando la grilla Cuando utilizamos una presentación Un plano inicial en este caso aquí como pueden ver Además un dato importante sobre las grillas Es que tampoco ya no utilizamos las famosas líneas Que lo simbolizan Simplemente los números en los costados del plano Ya que esas líneas pueden distraer al lector De la información que se quiere mostrar Cuatro, la orientación Aquí como pueden ver se ubica aquí Y como estos planos son prácticamente orientados al mismo sistema También va a significar este norte Tanto para este mapa de ubicación pequeño Como al mapa base Y por último 5 a la escala Como pueden ver ya saben Solo escalas gráficas Y lo más simplificadas posibles Tanto aquí en el plano de ubicación Como aquí en el plano base temático Que estamos utilizando De ese último paper que he mostrado También podemos ver aquí un plano simplificado Estos son los que vamos a desarrollar en esta sesión En donde como pueden ver ya les mencioné al inicio Ya se mostró la ubicación Así que ya no tienen las grillas Que normalmente van en los planos Aquí está su norte Aquí está su escala gráfica Su leyenda Su título Y también si es que Cabe resaltar Si es que la información es tuya Ya no se coloca la fuente Si es que lo has tomado Prestado esta información De otra base Aquí deberíamos colocar De donde lo hemos obtenido esta información Ahora sí En Armap Vamos a continuar En donde nos hemos quedado En la sesión anterior Pero ustedes pueden utilizar Cualquier conjunto de datos Que quieran representar en un plano En este caso Como pueden observar Tenemos un mapa base Que normalmente Quita un poco de tiempo A la hora de cambiar de escalas Así que lo vamos a desactivar Por un momento Y ahora vamos a cambiar De la visualización de Data View A Layout View Para ya estar preparando La presentación Pueden hacerlo desde esta parte inferior O también aquí en View Data View O visualización de los datos A Layout View Visualización de la presentación Ahora tenemos que escoger El tamaño de este plano Para ello Normalmente hay que ver Cuánto espacio Disponemos en la hoja Varios estándares Nos recomiendan Que para este caso De los márgenes Utilicemos en una hoja 4 En todos los lados 2.5 Centímetros Dejándonos así Un área de trabajo De 16 centímetros Esto lo vamos a plasmar Aquí en Armap De la siguiente manera Damos un anticlic Fuera de esta zona Y vamos a Page and Price Setup Ahora vamos a desactivar Esta opción Que nos Permitía usar Tamaños estándares De hojas a 1 A 2 A 3 Y ahora ya podemos utilizar Nuestras medidas Ya personalizadas En este caso Ancho 16 Y alto También 16 Unidades Centímetros Ok Ya cambió Nuestra zona De trabajo A esos márgenes En las reglas Se pueden observar Si es que no pueden Observar estas reglas Ya saben En View Rulers Ahora lo que voy a hacer Es insertar las líneas guías Si es que no lo recuerdan Simplemente tenemos que dar Un clic En estas reglas Y va a salir Una línea punteada De color celeste Y una flechita Clic sostenido De esa flechita Y en la parte Superior Como pueden ver Sale exactamente En donde está ubicada Esta línea guía Lo voy a bajar En este caso A 0 Sin salir Porque si salimos De la regla Desaparece Lo voy a dejar En 0 Y otra En 16 De igual manera En la parte superior En 0 Y en 16 Ahora voy a colocar Otras líneas guías En esta parte Derecha 15.5 Y arriba También en 15.5 En esta zona Voy a utilizarlo Para colocarlo El plano En la mayor parte posible Una siguiente línea guía En 6.5 Y aquí también En 6.5 Al ser la hoja Ya saben Totalmente cuadrada Y la zona También totalmente cuadrada Y ahí está Ahora dándole un clic A esta parte Del data frame Que se llama layers Lo voy a reducir Su tamaño A esta zona Con estos puntitos De color celeste Pueden manipular Las dimensiones A su antojo Y cuando lo acerquemos A estas líneas guías Se va a pegar Como si fuera Un imán Ya está Esta es la ubicación De nuestro plano Adicionalmente Voy a agregar Un polígono Un rectángulo Con la barra Drawing Que si no lo tienen Den un anticlic A cualquier barra Y ahí activen Esa barra Draw Dibujar Con un rectángulo Voy a dibujarlo Con un clic sostenido Desde una esquina Hasta la otra esquina Le voy a dar anticlic Propiedades Fill color No color Color negrito Y grosor 0.5 Ya está En este caso Por ejemplo Lo que quiero mostrar Solo es la geología Así que la topografía Lo voy a desactivar También voy a desactivar Las vías Y drenaje Y drenaje Que se quede Y también Con el nombre De los cerros Para centrarlo Correctamente A esta área De trabajo A la zona Simplemente Al polígono Zona Que es el polígono Que indica Las extensiones Del área de estudio Le voy a dar anticlic Son tool layer Podemos hacer Lo que se apegue Un poco más Aumentando la escala En este caso Lo voy a aumentar A 57.000 Ya está Bien pegado Voy a adicionar Otra línea guía Aquí en 0.5 Y abajo También en 0.5 Otra línea guía En horizontal En 6 También Y aquí voy a insertar Otro data frame En el futuro Que indique La ubicación De esta zona Como pueden ver También nos está faltando Aquí colocar el nombre A las unidades geológicas En este caso A nuestra capa De geología Vamos a darle Anticlic Open attribute table Y aquí como pueden ver La columna En donde están Los nombres De las formaciones Que son Abreviaturas En este caso Está en la columna Formación Y este es Su código Equivalente Si es que Desplegamos aquí Como pueden ver Están solo también Por códigos Lo que vamos a necesitar Es ubicar Cuáles formaciones Se encuentran Dentro de este Plano Y colocarlos Aquí en vez de códigos Para que salgan Automáticamente En la leyenda En este caso Le voy a dar Un doble clic A formación Para que se ubiquen Automáticamente Y vamos a activar Aquí dentro del plano Estos Estos nombres Clic rápido Doble clic rápido A geología Para que salgan Sus propiedades Vamos a activar Las labels Para esta layer De la columna Formación Formación Un tamaño 6 En negrita Aplicamos Ahora ya salen Los nombres De las formaciones Aceptar Ahora vamos a ver Por ejemplo La formación Que por ejemplo La formación Del cretacio Inferior CA Es el código 1116 Vamos a buscar El 1116 Un clic aquí Otro clic Y podemos cambiar El nombre Este caso Sería CI Sea Dos puntos Por ejemplo Formación FM Caruas En este caso Sería Listo El siguiente Creta es inferior FA Que es formación Farrat Es el 4278 4278 Aquí FA Formación Farrat Siguiente SA Que es la formación Santa Es el número 15 SA Formación Santa Chi Que es La formación Chimú 174 Un clic Otro clic Formación Chimú SA Ya está Farrat Ya está Yu Que es la Yu Magual KSU 170 Cretáceo Superior Yu Que sería La formación Yu Magual KSK 4139 Que sería La formación Cajamarca Cretáceo Superior Cajamarca Formación Cajamarca Aquí nos está faltando Estas dos de acá Cretáceo Inferior PT Que es la formación Pariatambo Es la 29 23 Cretáceo Inferior PT Formación Pariatambo Cretáceo 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 Inferior Chu Que es la Chulec Cretáceo Inferior Chulec 178 También hay un poco De Inca Cretáceo Inferior Inca Que es la 173 Y un volcánico Aquí Del Paleógeno Oligoceno El volcánico Rumior 402 Es una Facie 3 Peo Ru 3 Entonces sería Una secuencia Volcánica Rumior Con 3 Ah Kilquina Mojarrón También Que es 579 Cretáceo Superior QM Formación Kilquina Mojarrón En la esquina Superior También hay un Pequeño Polígono De Depósito Aluvial Que es 263 Del Cuaternario Oloceno Aluvial Sería Un Depósito Aluvial De igual De tal manera Vamos a preparar Aquí Sus Datos Sus Descripción De los Datos De las Demás Layers Ncerros No tiene Usamiento Si hay Vamos a darle Anticlic A tabla De atributos Y vemos que También están Por códigos 8 Y 20 8 Vamos a dar Un clic Otro Clic En este Caso El 8 Representa Rumbo Y Busamiento De Estratos El 20 Representa Rumbo Y Busamiento De Estratos Volcados Seguimos Contactos En este Caso Todos Son Unos Entonces Vamos a Colocarlo Contacto Geológico Drenajes Vamos a ver Open Atribute Tables Todos Son 15 Son Quebradas Quebradas Siguiente Falla En este Caso El código 4 Significan Fallas Normales Falla Normal Siguiente Pliegues Anticlic Open Atribute Tables Tenemos Los códigos En el Plano El 61 18 61 Este Es Un Sinclinal Volcado Y El 18 Es Un Anticlinal Como Ven Toda Esta Información Estamos Utilizando Ya De Una Carta Realizada Pero Ustedes Pueden Crear Sus Datos Desde Cero Como Ya Les Mencioné Está Toda La Clase Teórica O También Si Quieren Un Refuerzo En Solo Crear Datos Me Lo Pueden Decir En Los Comentarios Ahora Si Vamos A agregar De una Vez Aquí Como Les Mencioné Al Inicio La Parte Del Mapa De Ubicación Para ello Simplemente Vamos A dar Insertar Data Frame Ya Está Un Nuevo Data Frame Los Data Frame Son Estas Ventanas Donde Podemos Presentar Los Datos La Primera Por Defecto Se Lama Liars En Este Caso Si Quieren Cambiarlo De Nombre Le Dan Un Click Luego De Un Tiempo Otro Click Pueden Cambiarlo Por Ejemplo A Zona Y Al Nuevo Que Ha Aparecido Un Click Otro Click Ubicación Listo Lo Que Voy A Hacer Ahora Es Simplemente Utilizar Esta Zona De Aquí Para La Ubicación Lo Voy A Dar Un Click Sostenido Y Lo Jalo Ya Está Voy A Darle Anticlick A Ubicación Activar Para No Tener Problemas Y Aquí Vamos A Jugar Con Las Escalas Por Ejemplo Que Se Note A Todo A Nivel Departamental En 5 Millones Esta Es La Ubicación De La Zona Y Para Ser Breves Vamos A Utilizar Simplemente Un Mapa Base En Este Caso Voy A Agregar Aquí A Data Mapa Base El Que Yo Utilizo Para Las Ubicaciones Es Este De Acá Terrain With Levels Pueden Utilizar Otros También Probando Cuál Es El Que Mejor Les Acomode Yo Recomiendo Este De Acá Terrain With Levels Adicionar Esperamos Que Se Conecte A La Red Y Descargue La Información Como Pueden Ver Aquí Igual Que Los Casos Que Les Presente Ya Nos Simboliza Más O Menos En Donde Estó Ubicado Las Ciudades Los Departamentos Dentro Del Perú Podemos Desactivar Este Esta Imagen Que Es El Hill Shet De Fondo Y También Dejarlo Solo Los Límites De Estos Departamentos Si es Que Quieren Personalizar Los Colores De Los Departamentos Las Líneas Etcétera Ustedes Ya Saben Pueden Descargar De Met O Incluso Ahora De Cene Pret Esto De Estas Capas Y Personalizando Listo Como En Este Caso Queremos Mostrar La Ubicación Y Estaría Suficiente Dentro Del Apartamento De Cajamarca Colindante Con La Libertad Amazonas Etcétera Ahora Lo Que Caso Como Les Mencioné Cuando El Área Es Grande Siempre Se Utilizan Grados Lo Está Calculando Por Defecto De Un Grado Para Latitud Longitud No Hay Problema Vamos A ver Si Queremos Ajustarlo Podemos Hacerlo Luego Siguiente Siguiente Finalizar Y Lo Vamos A Aplicar Para Ver Cómo Está Quedando En Este Caso Ya Está Bien El Distanciamiento Lo Que Si Necesitamos Es Eliminar Como Les Mencioné Estas Líneas Para Que No Se Pierda Detalle De Los Límites Departamentales Y También Aquí En Estos Casos Cambiarlo A Vertical Propiedades En Axes Vamos A Reducir Esta Distancia Simplemente A 1 Interior Labels Nada En Labels Está Bien El Tamaño 6 El Offset También Lo Vamos A Cambiar A 1 Para Que Este Más Pegado Y Izquierda Y Derecha En Líneas Vamos A Seleccionar No Mostrar Líneas Y Ya Estaría Aplicamos Ya Está Aceptar Ahora Para Este Plano Vamos A Insertarle Su Norte Y También Su Escala Gráfica Como Estamos Activados Como Sé Cual Data Frame Está Activado Pues Está De Insertar Norarro Y Como Ya Saben Lo Más Simple Posible Puede Ser Este O Este Ya Los Demás Vamos A Probarlo En La Siguiente Sesión Que Es Un Mapas Detallados Que Nos Permite Más Libertades En Este Caso Yo Suelo Utilizar Este De Por Defecto No Sale En Millas Hay Que Cambiarlo Anticlick Propiedades Número Divisiones Una Y Subdivisiones Dos Nomás Y Aquí En Unidades Kilómetros Y La Label Va A Decir Km Kilómetros El Formato Y El Tamaño También Solo 6 Aceptar Listo Lo Reducimos Un Poco Ya Está Como Pueden Ver Entonces Aquí Representa 0 50 Y 100 Kilómetros Y Aquí Está Nuestro Norte Si Les Fastidia Un Poco Este Tema De Las Grillas Y Lo Pueden Ubicar Bien Pueden Agregar Más Grillas Por Ejemplo En 0.6 Y Acá En 15.4 Y Ubicarlo Un Poco Más Adentro El Norte De Igual Manera Esta Escala Gráfica Lo Pueden Mover A Este Nuevo Límite Que He Creado Ya Está Como Ven Ya Tenemos La Ubicación De Manera Sencilla Voy A Desactivar La Referencia Como Ya Saben Como Es Un Dato En Línea Normalmente Si Es Que Voy Moviendo De Un Lado A Otro Va A Estar Queriendo Actualizarse Así Que Nos Va A Quedar Un Poco De Tiempo Voy A Desactivarlo Por Vamos A Darle Un Click Nos Está Seleccionando Con Un Click El Polígono Que Habíamos Creado Para Enviarlo Al Fondo Mientras Este Seleccionado Le Voy A Dar Otro Anticlick En Esta Parte Orden Enviar Al Fondo Voy A Dar Un Click Afuera Ahora Cuando Doy Un Click Selecciona El Data Frame De La Zona Ahora Si También Voy A Ingresar Sus Objetos En este caso Lo voy a colocar En esta parte No se ve bien Lo voy a mover Un poco más Hacia la izquierda Por ejemplo Hasta 14.9 Ya está Y ahora Su escala gráfica Insertar Escala Gráfica Escalebar La primera Aceptar Lo voy a colocar En esta esquina Inferior Pero voy a colocar Más líneas guía Para hacerlo Mucho mejor 6.8 Y aquí También 6.8 Ahí va a estar Ahora si Le voy a dar Anticlic Propiedades Aquí el tamaño También solo va a ser 6 Una división Y dos divisiones Menores En kilómetros La label KM Y para que no se confunda Con los datos En este caso Si voy a hacer Un frame De background Uno más De fondo Tamaño De color blanco Y un gap De dos a cada Uno X Y Aceptar Listo Así se va a ver Miren Está correcto Cero Uno Dos kilómetros Suficiente Pueden hacerlo Más grande Si quieren O más pequeño Según ustedes Vean conveniente Listo Ya tendríamos Nuestras capas Preparadas Para generar El tema De las leyendas Solo recordar Que el basemap Que descargamos La clase pasada Para la zona A la hora De estar en Layout View Genera una larga Lista de citaciones Para casos prácticos Los vamos a dejar así Pero como ya saben Lo conveniente Sería descargar Nuestro DEM Y crear nuestro propio Hillset Para que ya no salga Toda esta Este texto De citación Lo vamos a Desactivar Por el momento Ahora sí Vamos a insertar La leyenda Pero en este caso Como ya saben Hay dos tipos De leyendas Uno para La simbología Que son todos Los elementos Salvo La capa temática Que es la geología Vamos a insertar No se olviden De estar activados En el data frame De zona Insertar Leyenda Y aquí podemos Ver todas las capas Que están dentro De data frame De zona En este caso No voy a querer Nombres de cerros Porque no tiene simbología Y la geología La voy a dejar Para la leyenda Temática Siguiente El nombre Va a ser simbología El tamaño Va a ser Tamaño 8 Y aquí Vamos a centrarlo No se olviden Acá centrarlo Porque luego No se va a poder Volver a esta opción Borde De 0.5 Y el gap De 5 puntos Nomás Siguiente Esto se va a editar Luego Esto también Finalizará Ya está Se ha creado La simbología De todos los elementos Y con todos Sus atributos Para empezar Para empezar a editarlos A nuestro conveniencia Le vamos a dar Ante clic Propiedades En general Podemos agregar O quitar Más elementos Y aquí también Moverlo Su ubicación Por ejemplo De zona Como es un polígono Podemos mandarlo Al final Ahora si En items Vamos a empezar A modificar Uno por uno Pero primero Vamos a seleccionarlo Todos Y activar esta opción Que solo se muestren Aquí los objetos Que están dentro Del plano Porque como viene Toda esta información De una carta geológica Se conservan todavía Datos Que han sido cortados Aplicamos Ven Ya se reduce El número de elementos Ahora si Embusamiento Vamos a estilo Vamos a seleccionar El tercero Que solo se muestre La label Ya no el nombre De la capa Aceptar Aplicamos Miren Para que solo se muestre así Contacto Style También el tercero Pero en este caso Como los contactos No son líneas rectas Vamos a propiedades Activamos esta opción Y la línea Lo vamos a cambiar A una S-curve Aceptar Aceptar Aplicar Y ahí Se va a mostrar así Drenaje de igual manera Activamos Labels Propiedades Activamos Y aquí un Flow in Water Para que se muestre Como agua Aceptar Ok Aplicar Así estaba quedando La falla De igual manera Esta opción de aquí Propiedades La línea También una S-curve Ok Aplicar Los pliegues Lo pueden dejar así En línea recta Pero también vamos a hacer El juego De hacerlo en S-curve Porque como pueden ver Las líneas no son rectas Tampoco de los pliegues Pero ya depende De cada uno Seleccionamos el tercero Propiedades Activamos esta opción Y en línea Un S-curve Ok Y aplicamos Ya está La zona Finalmente también Lo dejamos por si acaso Con la tercera opción Aplicamos Ahora si lo que necesitamos Es cambiar El tamaño de la letra Porque aquí es Tamaño 8 Y aquí parece Que está un poco Más grande Vamos a cambiarlo Por tamaño 7 No más A todos los objetos 8 mejor Todos los objetos Tamaño 8 Aplicamos Ya está Ahora en layout Vamos a cambiar El tamaño De esta simbología Como es 8 Vamos a colocarlo A una altura De solo 9 Y el ancho doble Sería 18 Estos puntos Como les mencioné También se pueden cambiar Aquí El gap Es la distancia Entre Uno y otro objeto En este caso Por ejemplo Entre el título Y los objetos Es de 6 puntos Podemos reducirlo Por ejemplo A 5 Y los demás Simplemente a 3 puntos Para que Conservemos espacios Es que no necesitáramos Aplicamos Y así se va a ver Si es que necesitaran Dividirlo en dos columnas Podríamos irnos aquí A objetos Seleccionar el objeto Desde el cual Van a querer La nueva columna Por ejemplo A partir de Falla Y luego Activamos esta opción Colocarlo en una nueva columna Y aplicamos Y así se vería Esta opción de aquí Por ejemplo Un número de columnas Para este objeto Es cuando hay varios elementos De un solo objeto En una misma capa En este caso Como la mayoría Son únicos No lo utilizamos Pero en geología Lo podemos ver Ven En este caso Vamos a retornarlo A su Posición original Solo con una columna Aceptar Esta simbología La vamos a colocar En esta parte Y ahora sí La de la geología Insertar Leyenda En este caso Vamos a quitarlo Todos Menos geología Seleccionamos geología Lo agregamos Siguiente El título De frente Lo vamos a colocar Unidades geológicas Tamaño Igual que el anterior Tamaño 8 Centrado No se olviden Siguiente Borde de igual manera 0.5 El gap De 5 Esto lo vamos a editar Luego Esto también lo podemos editar Luego Y ya está A primera vista Como ya saben Otra vez Lo hemos cortado De una carta geológica Con varios elementos Pero solo Queremos presentar Los que han sido cortados Anticlick Propiedades En general Solo estamos con este objeto Aquí podemos cambiar El tamaño De la letra La fuente Negrita Subrayado Etcétera En ítems El estilo Vamos a seleccionar Como siempre El tercero Y aquí también Podemos cambiar El símbolo Por ejemplo Las unidades geológicas No son cuadrados Temas formales Lo podemos dejar así Pero para temas prácticos Para este ejemplo Vamos a También irnos A esta opción Activar Pero en este caso Ya no la línea Sino el área Vamos a seleccionar Una área natural Aceptar Ok Y aquí Mostrar Solo los que se presenten En el plano Aplicamos Y ahí están Lo que les decía ¿No? En este caso Como hay varios elementos Podemos mostrarlo En dos columnas Y acá no podemos Colocarle Una nueva columna Porque solo hay Un objeto Entre varios Entonces vamos a Colocar dos Columnas Para este objeto Y el tamaño Que sea también 8 como en el caso Anterior Y como en el caso Anterior También el layout Que sea aquí El grosor El ancho De 18 Y el alto De 9 De igual al caso Anterior Tamaño de Gap de 5 Y los demás De 3 Muchos de estos gaps Ya no serían necesarios Porque solo hay un objeto Pero Para temas prácticos Lo aplico a todos Ya está Ahora están en dos columnas Como pueden ver Aceptar Y lo movemos A esta parte En este caso Solo por temas prácticos Vamos a recortar Estos nombres Para que puedan entrar Ambas simbologías En el mismo plano Vamos a Busamientos Y en este caso Vamos a borrar Esta parte De estratos Y aquí también De estratos Rumbo y busamiento Volcados Que queden Entera Y ahí está Para casos prácticos También podemos Ordenar estas Simbologías De las unidades De acuerdo a su edad Para ello Vamos a geología Doble clic rápido Para entrar a sus propiedades Y aquí en la pestaña De simbología Vamos a eliminar Primero las que no tienen Nombre Que son De la Que vienen De la Del shape cortado Remover Aquí por ejemplo De acá a acá Estas unidades No se presentan Remover Estas de aquí A aquí tampoco Remover De aquí A aquí tampoco Remover Lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo Es darle clic A un objeto Y con la flechita Que está encima Del control Que es el shift Manteniéndolo aplastado Le doy clic En el otro objeto Se seleccionan Todos Y remover Este también Remover Y nos quedamos Solo con las unidades Que tenemos En el plano Ahora si lo vamos A ordenar El más reciente Que es el cuaternario Le damos un clic Y hacia arriba Cretáceo superior Arriba KS Todos los KS Pero antes El del Paleógeno Oligoceno El PO Después no más Del cuaternario Ahora si Todos los Cretáceo superior Cretácico Es decir Superior Cajamarca Es el más reciente Luego el Yumahual Y finalmente El cretácico superior Que el Quiñamujarro Ya está En el caso De los cretácicos Inferiores La más antigua Es el Chimú Luego la Santa Luego la Carguaz Farrat Inca Pariatambo Arriba Ya está Chulec Pariatambo Quil Quiñan Yumahual Cajamarca Etcétera Ya están Aplicamos Como pueden ver Ya se han ordenado Por Edades Desde el cretácico Inferior Cretácico superior Paleógeno Y cuaternario Lo que tenemos En la zona Aceptará Damos en esta opción De la barra De la barra De la barra De layout En Zoom Hall Page Para ver Todo el plano O también Anticlick Fuera Zoom Hall Page Para ver Todo El plano En sí Ya tenemos La leyenda Ya tenemos Las grillas Las orientaciones Y también Las escalas Finalmente Lo único que nos falta Es activar El basemap De la ubicación Ya está Y el basemap De la zona Para temas descriptivos Por ejemplo Podemos agregar Aquí que diga Un cuadro de figura A y un cuadro De figura B Aquí con la barra De draw Vamos a agregar Aquí un texto En esta parte Eliminamos Y colocamos A Enter Este A Lo podemos hacer Más grande Anticlick Propiedades En Chain Symbol Vamos a colocarle Tamaño 20 En editar Símbolo Vamos a colocarle Un background En sus propiedades De tamaño 2 No más De márgenes Y su símbolo De relleno blanco 0.5 No más De grosor De línea Y una línea Negrita O rojita No Que sobresalga Ok Ok Aceptar 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 Ya está Esta va a ser Nuestra figura A O en el centro No Aquí lo movemos Al centro Y aquí también Al centro Lo hice Una línea En 3.2 Ahora Damos Seleccionamos Un clic afuera Para deseleccionar Un clic adentro Para seleccionar El objeto Control C Control V Más o menos En el centro Del otro objeto Sería en 11.2 Y lo movemos El nuevo Que hemos creado A esta Esa parte Tanto La figura Como este puntito De origen Para que no se vaya Todo eso Esa línea Damos un clic Anticlic Propiedades Y este sería El B Esta figura Figura B Que representa Figura A La ubicación Figura B Representa Ya la temática Que es la geología Aquí por ejemplo La zona Está con minúscula Lo podemos cambiar Un clic Otro clic Y zona Con mayúscula Aquí El Basemap De la ubicación No era este Sino solo la referencia Para que se note Mejor Listo Vamos a ir A files Y vas Y guardarlo Como base 2 Para que no se Confunda con El de la clase anterior El base Ahora si Lo único que queda Es exportarlo File Exportar mapa El nombre Lo vamos a guardar Como por ejemplo Geología Los de pays Normalmente yo utilizo 400 en jpg Y guardar Listo Ahora simplemente Vamos a nuestro documento Que estamos haciendo Insertamos Imagen Este dispositivo La geología Y lo último Que faltaría Es el título Que en documentos De investigación Lo colocamos En nombre de figuras Este caso Por ejemplo Figura 1 Sería A Ubicación De la zona De estudio Y ve Geología De la zona De estudio Un punto Podríamos dar Fuente Dos puntos Carta Geológica Uno En Cincuenta Cincuenta Ingemet Hoja 15 F Uno Y el año En este caso Es del 2007 Listo Listo Como pueden ver Entonces ya tenemos Un plano Simplificado Que nos va a ser De mucha utilidad En trabajos de investigación Y también En trabajos Académicos Esto sería todo Por esta ocasión En el siguiente Video tutorial De esta secuencia Ya vamos a ver Un plano más detallado Si son nuevos No se olviden Suscribirse al canal Y compartir la información Con sus amigos A quienes les podría interesar Hasta luego